¿Cuál es el llamado que hacemos el día de hoy? A que es necesario dejar el análisis superficial de las cifras, porque dicen una parte de la historia, pero no cuentan la historia completa. Y a nosotros nos preocupa la segunda parte, la historia completa de lo que está viviendo el sector productivo y exportador en el país. Un sector que ve que su competitividad se está afectando, que los costos cada vez más se incrementan, que se vuelve más difícil competir, y uno puede decir, bueno, ¿y cómo así logran entonces incrementos en sus ventas? Por gestión meramente privada. En el caso del sector camaronero, se han firmado contratos de inversión privada por 700 millones de dólares. Solamente en lo que va del 2022 se han creado casi 5.500 plazas nuevas de trabajo, que sumadas a las 15.000 creadas durante el 2020 y 2021, suman más de 20.000 plazas de trabajo creadas en los últimos 36 meses. Pero eso es esfuerzo netamente privado. Vemos con preocupación que ese ímpetu y que nuestro margen para poder seguir generando esas inversiones y plazas de empleo se agota porque no existen políticas públicas que apuntalen esa competitividad. La palabra de moda del 2023 tiene que ser competitividad. No podemos seguir esperando hasta que se tomen las decisiones que apuntalen la competitividad del sector privado, especialmente el exportador, por una última razón, para culminar y darle paso a mis colegas. Porque nosotros somos un país que está en búsqueda de nuevos mercados, en una apertura comercial que consideramos correcta. Eso tenemos que... No podemos dejar de recalcar lo importante que es esa agenda comercial, pero nosotros tenemos un país con una economía pequeña y dolarizada. Entonces tenemos pocas herramientas para ser competitivos porque, a diferencia de lo que hacen el resto de los países competidores y de la región, nosotros no tenemos moneda para depreciar. Cosa que tampoco aspiramos como sector exportador, aun cuando aún es una herramienta de fomento a la exportación, principalmente, porque esa depreciación le pasa la cuenta al consumidor, al ciudadano de a pie, a través de índices de inflación altísimos y, consecuentemente, afectando su capacidad de consumo. Entonces, se necesita más coherencia de parte del gobierno nacional en lo que se dice y en lo que se hace. Por un lado, todos buscamos mejorar la seguridad, mejorar las fuentes de empleo, porque, como ustedes saben, la inseguridad se ocasiona en el país por la falta de empleo. Los sectores que aquí representamos generamos 1.2 millones de plazas de empleo en el Ecuador. Con muchísimo esfuerzo, como lo han dicho mis predecesores, seguimos invirtiendo, seguimos exportando en una economía dolarizada para traer más dólares al país, dólares que se quedan en el Ecuador vía inversiones, vía reinversiones y vía generación de fuentes de empleo. Por lo tanto, el gobierno necesita definitivamente atender y poner un poco más de atención a las propuestas que salen desde este sector. Propuestas que van encadenadas al tema netamente productivo y de competitividad. Pero el gobierno mira para otro lado. El gobierno dice venden más y ganan más. No, señor. Ventas no son rentas. Ese es el eslogan. Porque se avende con muchísimo esfuerzo, a pesar de los problemas macroeconómicos mundiales. El dólar se ha sobrepreciado versus el euro y versus otras monedas. Eso nos deja incompetitivas. Las exportaciones ecuatorianas son más caras por ese lado.